Hola, mirad, en este ejemplo vamos a mostraros cómo controlar la velocidad de una articulación a través de código, ¿vale? a través de lo que es la API regular de lua en el software copelia sim vrep, ¿vale? Mirad, he creado un escenario bastante sencillo en el que, bueno, pues tenemos por un lado un cubo que representa una base, una articulación que se llama revolute joint, que es la que venía por defecto, el nombre que venía por defecto y otro cubo con el nombre cuboid cero, ¿vale? con el nombre que venía también por defecto y que tiene este aspecto de barra alargada, ¿vale? Si os dais cuenta, bueno, pues accedéis un poco a las propiedades dinámicas del objeto, bueno, pues nos damos cuenta que el objeto es dinámico, ¿vale? De forma que para poder mover este objeto lo que necesitamos es una articulación que también trabaje de forma dinámica, como por ejemplo pudiera ser en este caso el modo par fuerza, ¿vale? Y aquí en concreto para poder trabajar a través o para poder controlar la velocidad lo que hemos tenido que hacer es habilitar el motor, ¿de acuerdo? De forma que la articulación está motorizada y por defecto la velocidad de referencia es cero, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos este par máximo que en principio es más que suficiente para poder mover esta barra, con lo que nos vale y no tenemos habilitada la opción de bucle cerrado porque no queremos hacer un control de posición en este caso, ¿vale? Entonces, bien, pues lo siguiente que tenemos es un código que he creado ya por vosotros y que os vamos a, voy a explicaros y vamos a ver cómo funciona. Mirad, lo primero de todo es, hemos llamado a la función sim get object handle y le hemos pasado, si os dais cuenta aquí, el nombre, exactamente el mismo nombre que tiene la articulación, es decir, el mismo nombre que tiene la articulación. Si este nombre, esta articulación tuviera otro nombre, yo tendría que cambiar aquí esto de aquí, ¿vale? Y esto me devuelve un manejador, ¿vale? Que es un número que yo, el número en sí mismo es lo de menos, ¿vale? Pero es algo que él necesita para poder luego, por ejemplo, llamar a funciones del estilo A, modificar o establecer la velocidad de referencia de la articulación, que es con la función sim.setJointTargetVelocity, ¿vale? Y, de hecho, si accedemos a la documentación de esta función, ¿vale? Observamos que lo que nos dice es que, bueno, pues establece la velocidad de referencia de un joint tipo no esférico, es decir, podría valer tanto para los de revolución como para los prismáticos, ¿vale? Y que acepta, por un lado, los parámetros que acepta es el objectHandle, es decir, el manejador de la articulación que queremos mover, ¿vale? Y, por otro lado, el segundo parámetro que acepta es el targetVelocity, que si os dais cuenta aquí en Lua, nos dice que es, por un lado, el objectHandle, y el segundo parámetro es un número con el targetVelocity, ¿vale? Esto, en realidad, las unidades depende si la articulación es lineal o angular, ¿vale? Es decir, de revolución o prismática, porque en caso de las lineales serían metros segundo, en el caso de las de revolución son radiales segundo, ¿vale? Lo que son las unidades. Y, bueno, pues nos devuelve, en realidad, un menos uno en el caso de que no haya podido aplicarse por algún motivo que no viene al caso, ¿vale? Bien, entonces, si volvemos al código, fijaos que lo que estábamos haciendo es obtenemos el manejador de esta articulación que coincide el nombre y esto lo guardamos en una variable que le hemos llamado joint. Esta variable es la que utilizamos aquí, que es el manejador que le pasamos a la siguiente función y que luego establecemos el valor de 0,1, ¿vale? Esto lo estamos haciendo en la inicialización, es decir, este código es muy sencillo y lo hacemos para que se ponga a girar desde el principio. De hecho, si le damos aquí, veremos cómo se pone a girar, ¿vale? Y que podemos, de forma sencilla, modificar y hacer que gire dos veces más rápido, por ejemplo, ¿de acuerdo? O que gire en sentido contrario. Bien, pues con esto os he explicado un sencillo ejemplo en el que, bueno, pues para poder manejar lo que sería la velocidad de una articulación. Muchas gracias.